Cambió el gobierno, pero no la política que hay respecto a este tema con CENEL y sus usuarios. Es decir, pague primero, tramitamos su reclamo después. Es el viejo cuento de lagarto que traga, no vomita. Existe una explicación para que se mantenga la misma injusticia, como dijimos del ministro de Energía, Máxima Autoridad. En esta área fue el que más tardó en nombrarse, pero tiene en sus manos un correctivo de alto contenido social que puede aplicarse enseguida. No desconectar el servicio a quienes muestran una absurda desproporción entre lo facturado un mes y el siguiente, o un imposible valor de diez veces superior, aunque se le aplique la tarifa que es mayor cuanto más se consume. Eso primero. Enseguida. Eso ya. Son casi noventa mil reclamos de este tipo, más de ocho mil en Guayaquil. Una minoría entre tres y medio millones de usuarios que tiene aproximadamente, ciertamente. Son usualmente clase media o ciudadanos pobres. Como decía cuando mi colega Teresa Arboleda reclamó públicamente, porque le habían el año pasado decuplicado su factura, tuvo respuesta enseguida y correctivos. Pero ella misma aclaró que no se debe ser persona pública para que una empresa de servicio público se conduela y rectifique. Hoy que el presidente Lazo ha liderado, o liberado mejor dicho, acerca de un millón setecientos mil deudores de mil dólares, de constar en la central de riesgos, lo cual de paso no significa que les reducen la deuda o perdonan intereses, debe seguirse un ejemplo parecido en el caso de Senel. No darle la razón a todos, pero sí a quienes la tienen. Debe existir, como mencionamos, un equipo especial asignado sólo a eso, y a los perjudicados darles una asesoría de profesionales independientes, como el Colegio de Ingenieros Eléctricos, por ejemplo. Y para quienes sean pobres o desempleados y deban pagar, aquí tuvimos un testimonio, pero no puedan pagar, facilidades. Porque esto que creció con la pandemia y lleva ya dos décadas, debe motivar la atención del problema al asunto de fondo. Un costo del kilovatio hora irreal de producción que al menos es el triple de los dos centavos que se calcula, es decir, cerca de seis centavos de producción, generación, distribución, comercialización, etc. Y de allí, sumarle una serie de rubros que constan en la tarifa. Bien, pero aún así eso no agota el problema. Estamos llenos de represas inútiles, gracias a la corrupción del correoísmo. Y el uso de energía hidráulica no llega a lo planeado. Son mínimas las energías alternativas como la eólica o solar. Y no hay incentivos para su empleo, mientras que las plantas de gas se estancan entre lo burocrático y lo corrupto. En cuatro años, este gobierno nuevo puede y debe reordenar y limpiar todo el sector eléctrico. El primer paso es devolver la esperanza a la gente que le siguen cobrando más de lo que consumió para tapar el atraco y la incompetencia de contratos con empresas tercerizadoras para lectura de medidores y el privilegio de quienes no salieron a leer medidores del año pasado, mientras médicos, policías, choferes, militares, recolectores de basura y miles de otros trabajadores no pararon. Y muchos pagaron con su vida a mantener este país alimentado y productivo.